Hola, yo soy Haim Levi del Kibbutz Niritzhak, al sur de Israel, a escasos 7 kilómetros de la frontera con la franja de Gaza. Bueno, hoy hemos tenido un día bastante complicado. Desde temprano sabíamos que iba a haber una escalada. Ya nos habían avisado en las noticias. Yo igual viajé a mi trabajo. Trabajo a una hora y diez minutos de aquí, en la ciudad de Kiriat Gat. Y dejé a mi esposa con mi hijo todo el día en casa porque no podían salir. Realmente ahora es la primera vez que sale mi hijo en todo el día, ya que las instrucciones es estar cerca al refugio. Y bueno, efectivamente todavía lo estamos. Como pueden ver, el refugio es aquí adentro de casa. O sea, cuando hay una sirena, corremos, corremos, corremos y llegamos al refugio que está aquí. Está con la luz prendida todo el tiempo. Y es aquí donde nos refugiamos cuando hay las sirenas. Obviamente es un refugio con, bueno, bien protegido, ventanas de hierro. Y aquí estamos protegidos, sí, de los misiles, pero no de la tensión y del miedo que se siente. Como dije antes, yo trabajo en otra ciudad, por lo que no estuve casi todo el día. Llegué a casa, mi esposa me contó que sí, hubo varios ruidos de artillería y de explosiones. Que los escuché cuando llegué hoy, tipo 4 de la tarde a casa. Y bueno, aquí estamos, esperando a ver cómo pasamos la noche. Deseando que toda esta escalada se termine lo antes posible y podamos volver a la vida normal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bere Leborowski. Soy mexicano radicado en Ashdod. Esta ciudad en Israel se encuentra en el sur, ya más hacia el centro, ya más cerca de Tel Aviv. El día de hoy ha sido particularmente muy complicado porque se nos despertó desde antes de las 6 de la mañana con las sirenas de que estábamos siendo bombardeados, estábamos siendo atacados desde los territorios palestinos. Y de hecho, estos ataques no han terminado. El día de hoy ha sido un día muy activo. Han estado sonando sin parar las alertas, principalmente en ciudades como Zerot, Netibot, Ashkelon. Pero estas incluso llegaron hacia zonas poco comunes como Tel Aviv o Modin. Aquí en Ashdod las sirenas sonaron alrededor de 4 a 6 veces, pero no significa que hayan sido únicamente este el número de proyectiles lanzados, sino que a veces estas sirenas se extienden más. Y también durante ese lapso pueden estar lanzando de 1 hasta 5 o 6 cohetes al mismo tiempo. Constantemente escuchamos las explosiones. Se nos ha solicitado no salir, si estamos en la oficina, quedarnos en las oficinas. Si estamos en nuestros hogares, quedarnos en nuestros hogares cerca de donde haya un refugio. Esto puede ser un miklat, tziburí, un refugio público, o un mamat, un pequeño refugio que hay en cada departamento en algunas ocasiones. Y estar preparados por si esta escalada puede intensificarse. Esto es particularmente difícil cuando uno tiene niños pequeños. No es fácil manejar con los niños esta situación, enseñarles cómo responder y sobre todo evitar el estrés que esto provoca. El día de hoy, acabo de leer hace un momento, hay un niño de 8 años que entró en estado de shock debido a esta situación tan estresante. Las calles están vacías. Constantemente sentimos, porque se siente también, la explosión. Tanto Equipat Barzel cuando lanza un proyectil para interceptar a uno de los cohetes que nos lanzan los palestinos. Tanto como en el momento que se destruye uno de esos cohetes. Y esperemos que esta escalada pronto pase. Y esperemos que también el mundo reconozca y proteste por esta situación. Porque ellos no están atacando a militares. No están atacando a aviones. Están atacando a civiles, a niños, a mujeres, a ancianos. Hay hospitales que están siendo evacuados hacia otras zonas para proteger a los pacientes. Y bueno, es lo que vivimos el día de hoy aquí en Israel. Gracias. Les deseo que tengan muy buen día. Hola, mi nombre es Dayana Kuznir y vivo en la ciudad de Asdod. Lamentablemente, el día de hoy hemos amanecido con la terrible noticia de los diversos ataques que se han registrado en poblaciones tanto del sur como del centro del país. A pesar de que la ciudadanía sabe cómo actuar ante este tipo de situaciones, ha sido notable en sus rostros la preocupación y el temor por sus vidas al momento de escuchar las alarmas. Ya que específicamente en la población de Asdod, durante la mañana y parte de la tarde, se escuchó reiteradamente. Cabe destacar que en los establecimientos comerciales la gran mayoría permanece abierto. Las personas han tratado en lo posible de llevar su vida cotidiana del día a día, a pesar que las clases han sido suspendidas en todos los colegios de la localidad. El transporte público sigue funcionando, no al 100%, pero digamos que sí está operativo. El tráfico ha disminuido, sin embargo, he podido conversar con algunas de las personas de la ciudad y todos coinciden en que esperan que al final del día esta situación llegue a su fin y no pueda terminar en una situación peor o una situación de guerra. En términos generales, se observa una intensa calma, por lo menos en la ciudad de Asdod. Gracias. Gracias.